Música Permítame decirte que te has equivocado El haberte marachado no remedia tu mal Donde quiera que vayas Que no estés a mi lado Comprenderás que es tarde para rectificar Permítame decirte que ese no era el camino Caminaste sin ti y no sin pensar a donde ir Y ahora que de pronto te detienes y piensas Yo sé que te das cuenta Lo que vale sin mí Anda, sigue tu camino Correa, déjate de mí No, andarás por mucho tiempo Si te caigas en la cuenta Que sin ti no eres feliz Permítame decirte que si siento tristeza Seguro y con certeza Ya no será por ti La vida me ha enseñado A olvidarme de penas Y la que tú causaste La olvidaré por fin Anda, sigue tu camino Anda, sigue tu camino Correa, déjate de mí No, andarás por mucho tiempo Sin que caigas en la cuenta Sin que caigas en la cuenta Que sin ti no eres feliz Sin que caigas en la cuenta Que sin ti no eres feliz No, andarás por ti No, andarás por mucho tiempo No, andarás por mucho tiempo Sin que caigas en la cuenta Sin que caigas en la cuenta Sin que la cuenta Bienzo